Buenas tardes, sí, tengo una pregunta. Mi neighbor está causando problemas, él está saliendo a gritarnos a mi hijo y a mí que somos unos racistas y nos ha dicho que nos odia. Yo tengo cámaras afuera de mi casa y eso está grabado. Yo fui a la policía y les dije lo que está pasando, les dije tengo pruebas en las cámaras y la policía me dijo, a nosotros no nos sirve el video, a nosotros nos tenemos que llamar en el momento de acción. Y esto fue a las dos y media de la mañana cuando mi hijo estaba regresando de trabajo. No hemos podido tener otro encuentro personal, pero sí, un dos días a las dos y media de la mañana que mi hijo regresa de trabajar, él está afuera y está con los brazos pesados como parados en forma de enfrentamiento y pues lo que hacemos, mi hijo y yo, simplemente tratamos de ignorarlo. Ok. Porque no queremos llegar a que hagan cosas o algo así, ¿entiendes? ¿Pero qué podemos hacer en este caso? ¿En cuál ciudad pasó esto? En Daily City. Daily City, eso es extraño, porque en Daily City normalmente es un condado, condado de San Mateo, es muy conservador. Súper tranquilo. Sí, eso es extraño, pero es un condado de este caso. Lo que debería hacer es esto, debería de continuar a grabar, de cualquier forma debería de continuar a grabar y la próxima vez que algo pase definitivamente llame a la policía y obviamente deja de saber lo que está pasando y también fuera buena idea darle copias, no las originales, darle copias a la policía de la grabación. Lo siento por la interrupción, su video va a continuar monetariamente. Solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía Norte, California, por favor, no se espere, llame el nuevo teléfono que ven en la pantalla o llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800. Pero recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, aquí en el área de la Bahía Norte, California. Por lo menos, hasta si esta persona no está haciendo ninguna amenaza de muerte, por lo menos le pueden presentar cargos por destruyendo la paz. Eso es una violación del Código Penal de California, sección 415. Eso conlleva una pena potencial de hasta seis meses en la cárcel del condado. Ahora, en realidad, el vecino no va a servir eso, pero por lo menos le va a meter un montonazo de trauma en el cerebro para que no haga lo que se está haciendo. Sí, porque yo estoy hablando con muchos neighbors de la cuadra. Vecinos. Nosotros estamos bien vigilados porque estamos atrás de Chaco, son escudos, y ahí pasa mucho la policía, demasiado. Eso, desafortunadamente, todos los neighbors me han dicho esto, que si yo llego a meter una orden de restricción, ellos me apoyan porque no solamente es conmigo que él tiene el problema, pero el que nos está tratando de racismo sí es a mi hijo y a mí. Con los demás neighbors tiene problemas, pero ellos me dicen, nosotros te apoyamos. Yo no sé si yo puedo poner una restricción. Una orden de restricción es algo que usted pudiera hacer, pero el problema es que un juez no le va a dar a usted la orden si usted no da una base para pensar de que usted está en riesgo de morir o de sufrir un daño grave. ¿Entiende? Entonces, sí se puede tratar de hacer esa orden, pero quién sabe si el juez se la dara. Usted puede aplicar para eso en caso, pero yo creo que también debería de continuar a grabar y la próxima vez que la policía, no, no la policía, de que esta persona cometa esta falta de nuevo, llame a la policía ahí mismo para que ellos lleguen si es que esta persona hizo esto y mira, él me hizo la misma cosa la semana pasada y aquí está una copia de una grabación. Ok, ok. Oh, ya tengo todos los días que él está haciendo eso. ¿Y él es blanco, afrodescendiente o qué? Es americano, es americano. Es interesante que él esté llamándolos a ustedes racistas. Ay no, es extraño, ¿me entiendes? Posiblemente es una persona que está un poco loco, ¿me entiende? Pero la realidad de la situación es que está un poco loco, pero por lo menos esta persona está afuera destruyendo la paz y por lo menos es base para que lo arresten por un 415, que es una cosa bien pequeña, pero por lo menos si él comete esta falta en el futuro, pues, o por lo menos si se le antoja, antoja cometer la falta de nuevo, lo va a pensar de nuevo. Yo no quiero ser arrestado de nuevo. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.